El Centro Atrás es la síntesis de 10 años de periodismo deportivo, de Cooperativa El Toque, que tiene una identidad muy fuerte y un arraigo en lo que es el fútbol de Río Cuarto y Región. Y lo que vamos a encontrar aquí es la historia del fútbol de Río Cuarto, con material que hemos escrito a lo largo de estos años en nuestra sitio web, altoquedeportes.com.ar y en nuestra revista, extinta ya, revista Contragolpe, pero que fue un material muy importante porque nos permitió en su momento escribir artículos de la historia de Río Cuarto, entonces del fútbol de Río Cuarto. Entonces lo que hicimos fue impulsarlo en este libro, en este material, la historia del fútbol de Río Cuarto y Región es muy amplia, pero bueno, tuvimos que determinar algunas historias, contar algunos sucesos y acontecimientos, algunos personajes. ¿Por qué han elegido este nombre, Centro Atrás? Porque volvemos, rescatamos esas historias que tal vez quedan un poco en el pasado y lo que no queremos y queremos reivindicarlas, que no queden en el olvido. Y el Centro Atrás, para los que somos futboleros, nunca sabemos qué puede llegar a pasar cuando hay un Centro Atrás. Y en este caso lo que hacemos es que las nuevas generaciones, para los que vengan y también para los que la vivieron a esa historia, esa porción tan importante del fútbol de Río Cuarto y Región, quede desplasmada en este material. Por eso Centro Atrás. Y lo van a estar presentando en la edición número 14 de la Feria del Libro. Exactamente, el lunes 15 a las 17 en la sala Alberto Pinto del Andino. Así que invitamos a todos, ya hemos hecho una linda difusión. Muchas gracias por la nota, porque nos permite que amigos, que conocidos, que gente del fútbol. Y no es solamente esto también, porque por ahí el que es futbolero, o no es futbolero, mejor dicho, va a decir, no, es de fútbol. Acá trazamos una línea histórica. Van a encontrar a Juan Filloy, uno de los máximos referentes de la ciudad de Río Cuarto, pero su pasión por el fútbol. Vamos a encontrar a aquellos desaparecidos durante la última dictadura militar que tuvieron vinculación con el fútbol. Vamos a tomar la cuestión de género y el rol de la mujer. No es solamente fútbol para esos hinchas fanáticos. Lo que tratamos de hacer fue un material bastante diverso e íntegro.